Muy especial para Río Verde, una petición sentida cuando era usted candidato, más de 33 años y medio tuvieron que pasar para tener un nuevo hospital. Desafortunadamente, como decía, pues muchas cosas en nuestra tierra se han conquistado así, con esfuerzo, con el espíritu lucha que caracteriza a todos los potosinos y hoy este es un gran logro para nuestra tierra. De verdad ahorita me vine muy emocionado de recorrer cada una de las áreas que constan en esta torre nueva, con equipo, con tecnología de punta, hoy tendremos de verdad condiciones que nunca habíamos ni siquiera soñado, los que estábamos fuera de la capital, de la altura de la dignidad que merece nuestra gente, por eso hice mucho hincapié en ello. Atendíamos sí, con gran vocación, pero a veces pues se requiere tener equipo, se requiere tener medicamentos, se requiere tener gente especializada en un área en donde no la teníamos, entonces hacíamos lo que podíamos con, yo diría muy exiguos equipos de auxiliares de diagnóstico de tratamiento, van a tener tecnología de punta, un tomógrafo el más moderno del estado, van a tener un arco en C para las cirugías transoperatorias que es invaluable, en fin, van a tener todos los equipos que requiere y que merita nuestra gente. La señora acaba de nacer de primer niño, parece que le pondrán Fernando. Ay, no, bueno, pobrecito, ¿qué culpa tiene? Bueno, nosotros sí tuvimos disciplina presupuestal, como otras administraciones, nosotros generamos un incremento al impuesto sobre la nómina, incremento que se depostó en un fideicomiso, que es precisamente para eso, es un dinero para invertir y para poder lograr atraer inversiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Hay un patronato que maneja este fideicomiso, que está integrado por cámaras, por diputados, lo preside un servidor, pero va a ser con absoluta transparencia el uso del recurso. Cuando se incrementó el impuesto sobre la nómina, se fue gasto corriente, y entonces cuando llegamos había que hacerle frente a compromisos como es el realito y muchas otras cosas que no estaba el recurso, y que hoy lo tiene que sacar el gobierno con mucho esfuerzo. Bueno, aquí hay disciplina presupuestal, el recurso está exprofeso para ello, es para incentivar, para propiciar que se invierta más en San Luis, y no va a afectar el gasto público de nuestro estado. El recurso está cubierto con este impuesto que se destinará, no solamente Bambalú, vamos a seguir también apoyando otras inversiones. Trabajo el equipar, el dotar, miren, cuando dimos propiedad a las ambulancias, se bajó de manera significativa la tasa de mortalidad, porque no teníamos acá sacar nuestras enfermas de trabajo de parto, complicado. Entonces, se nos murió en el camino, se murió en la unidad. Hoy, créanme lo que, San Luis no ha renunciado al reto del milenio, vamos a ir trabajando para poder cumplir con la disminución de la mortalidad materna en los términos que marca este compromiso, y estamos ya muy cerquita de lograrlo. Entonces, ¿qué queremos? Pues que toda la gente le siga poniendo todo el corazón para resolver la problemática, que nos apoyen como nos han venido apoyando los presidentes municipales, que tengamos en qué trasladar a nuestros enfermos, que incentivemos a los buenos trabajadores, a los que deberás poner el alma a rescate en una vida, y en este caso, yo diría dos, el bebé o los bebés, cuando es múltiple. ¿Y por último la invitación para su informe de gobierno? El 26 de septiembre nos va a tocar dar nuestro quinto informe ciudadano, ahí vamos a dar cuenta de todos los logros de alcances, pero también de los retos que tiene este Estado. No estamos en el paraíso terrenal, por supuesto, pero sí hemos tenido avances muy significativos que nos permiten saber que estamos en el camino correcto.